Hola amigos, acá nos encontramos con mi amigo Ariel, quien me está dando una mano para filmar lo que va a ser el sorteo del Larguirucho que el maestro Manuel García Ferré tuvo la gentileza de firmar y que todos los amigos que participaron dejando comentarios para que vuelvan las revistas de Hitus y del Larguirucho en colores tengan la oportunidad de poder llevarse este hermoso personaje autografiado por el maestro García Ferré a su casa les deseo a todos mucha suerte, voy a pedirle acá a mi amigo Ariel que muestre bien la lata que no hay nada dentro, si, vacío, no tengo nada en las manos ok, vamos a poner ahí que no se vea la marca tampoco porque no es auspiciante del sorteo vamos a juntar los nombres de todos los amigos y los vamos a poner dentro de la lata les deseo a todos mucha suerte, vamos a mostrar bien mostrar entero, eso, hacer un plano entero cosa que yo no miro tampoco dentro de la lata si, mostramos las manos, caminada vamos a vamos a ver bien así muy bien, mucha suerte vamos a ver quién se lo va a llevar a ver, y el afortunado es Luis Arduán no, mentira, acá está la afortunada es Magdalena Gómez Magdalena, bueno, la conozco a esta amiga realmente la felicito, le mando un beso muy grande y es la afortunada que se lleva en el día de hoy el Larguirucho firmado por don Manuel García Ferré a todos les agradezco una vez más y por supuesto al maestro García Ferré por la gentileza que tuvo para firmar el Larguirucho Magdalena, me pongo en contacto con vos en breve y bueno, nos estamos viendo para que puedas disfrutar de tu premio saludos y todos, gracias